Y siguiendo con se dieron cuenta, Hugo sí se dio cuenta y estuvo de acuerdo conmigo, y ustedes también aquí en los mensajes háganme saber si se percataron la displicencia, el asco, el asco que les produce en ventaneando larvaboso. Hablaron de Masterchef celebridades y ahora sí que mencionaron que hasta Pedrito Sol cometió un gel mazo, o ¿cómo se le llamaba? Un mayonesazo, porque dijo que iba a estar Fabiola Campo Manes cuando Fabiola ya estuvo en la temporada pasada. Y entonces, pues ahora sí que se desvivieron en Loas con Rosana Nájera, y luego Patricia Chapoy dijo que el Miguel, o ¿cómo se llama ese tipo? Y total que de larvaboso ni balbucearon, pero ni siquiera así. Yo tampoco lo hubiera dicho. No, pero hay momentos en que pues tienes, es como ahorita que ya está, viene, se está anunciando, pero que se estrena el domingo, Hugo, ¿verdad? La nueva temporada de tal para cual. Sí, sí. Se estrena el domingo, y ya sabemos que se cagan, porque eso es más que sabido, es del dominio público. Pero pues el dinerito y el trabajo hace que se pierdan el asco esta Consuelo Duval y Lorena de la Barça. Pero bueno, están teniendo éxito. Sí, porque sabemos que se caran. Quiero seguir leyendo sus mensajitos, pero mientras Hugo me hace otra vez, porque no, disculpen, les voy a ir diciendo que es muy notorio inventaneando cuando alguien, ¿verdad? Cuando alguien les caga, porque, por decirlo, ¿te acuerdas también en el tiempo que estuvo ahí de, pues ahora sí que de asalariada? Laura, ¿y cuándo dieron una nota de ella? Ay, qué bueno. Nunca, nunca. ¿Cómo eres? No, no, nunca. ¿De Flor Rubio, cuándo hablan? No, tampoco. O sea, nunca mencionan una noticia. O sea, aunque lo hayan dicho en venga. Que sí se fue a Disney, porque pues se fue a Disney y pudieron haber dicho, ¿no? Tomás, porque hay gente, por decir, el licenciado Post, de un... No, no, no. Cualquier persona que me ficha un pedo. Ya se inventaneando. Ah, está bien, está bien. Pero se nota cuando... ¿Por qué simpatía? Cuando se nota que también de la que nunca hablan, de la que nunca hablan, o sea, que se nota, es notorio que les caga, de esta Curvizelma, cuando dan una noticia, cuando dan una referencia. A ver, también sé coherente. A ver. Pero luego han dado, no por minimizar, no por minimizar, pero acuérdate, luego han dado notas de esta... La que es esposa de Lara, que ya ves que tiene en su telediario que les va muy bien en las manos. ¡Madre! Yo lo veo, yo lo veo, Cristian Lara. Ya ves también un día que le dedicaron medio programa, porque iba a París, como si fuera la... ¡Ah, bueno! Pero le hicieron un homenaje... Casi el baby shower. Y tenemos que recordar... A ver la dicha, te están poniendo aquí en los comentarios. Ah, sí, también, exactamente. Pero sí, o sea, hay personas, aquí hice una pequeña lista de personas que se nota de inmediato, ajá, como este... Les caga... Y me parece muy bien.